Bueno, poder informar esta noche que tenemos dos casos positivos, un masculino de 64 años y una niña femenina de 6 años. Con eso llegamos a 70 casos confirmados, 23 casos sospechosos, 381 contactos directos y se han descartado 192 que han sido negativos. Los fallecidos siguen siendo los mismos signos que teníamos ayer. Volvemos a repetir entonces, confirmados 72 positivos más, un varón de 64 años y una niña de 6 años. Hay 23 sospechosos, 381 contactos directos, están descartados 191. Bueno, volvemos a repetir para los que han entrado recién en vivo y con las disculpas a todos los periodistas, pero es bueno reiterarlo. Hoy día nos han reportado en el top dos pacientes positivos, de los cuales es un varón de 64 años y una niña de 6 años, con lo que sumamos 70 casos confirmados, 23 casos sospechosos, 381 contactos y descartados 192. Y tenemos por fin una noticia positiva que es que se ha recuperado un paciente. La paciente número 4 ha sido ya negativo y se ha ido a su casa. Esa sería la situación epidemiológica del departamento. ¿Qué nos preocupa? Que no podemos ser exitistas ni podemos ser, creer que estamos superando la enfermedad. Tenemos casos que están circulando y volvemos a reiterar, lo único que nos puede salvar de la epidemia, del pico de la epidemia, es que todo el mundo nos quedemos en nuestras casas, que cumplamos con la cuarentena. Sabemos el sacrificio que significa, pero más importante es la vida. Hemos visto que la gente fallece por esta enfermedad. Tenemos 7% de fallecidos. Y eso debe preocuparnos a todos. Preocupémonos de nuestra casa, de nuestra gente, de nuestra vida y de la vida de los demás. Ese es mi salvo. Doctor, ¿cuál es la situación de la persona de San Carlos, por favor? La paciente de San Carlos sigue dando positivo, tiene carga viral, está en muy buen estado de salud, pero no la podemos mandar a su casa todavía.